Hola a todos, soy Manny y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hacer una receta más de muffins Keto, saben que los amo, convenientes, deliciosos, listos para cualquier momento del día. Estos van a ser unos muffins de almendra, sabor increíble, macros espectaculares, sé que les van a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Dos huevos, ideal siempre que hagamos productos horneados, que los ingredientes, incluyendo los huevos, estén a temperatura ambiente. Tres cucharadas o 45 gramos de leche de almendra. Una cucharadita de extracto de almendra. Estos, como el nombre lo indica, son muffins de almendra. Entonces gran parte del sabor va a venir del extracto de almendra. Si no tienen y lo reemplazan con vainilla, igual queda muy rico, cambia un poco el sabor, pero cada vez en más supermercados y tiendas de pastelería pueden conseguir extracto de almendra. Dos cucharadas de mantequilla, unos 30 gramos. Media taza de harina de almendras. La mayoría de veces que vean harina de almendras en una receta y la quieran reemplazar por algo, porque les queda muy difícil conseguirla, o sé que en algunos países es muy costosa, el mejor sustituto es harina de semillas de girasol. La pueden hacer en casa simplemente procesando semillas de girasol. Tiene sabor, consistencia y macros muy similares. Dos cucharadas de harina de coco. Una cucharadita de polvo para hornear. Sal. Un cuarto de taza, más o menos 25 gramos de almendras picadas. Yo tenía las almendras enteras y simplemente les pasé un cuchillo, pero también sirve si las tienen ya laminadas. Dos cucharadas de monk fruit o su endulzante favorito. En un bowl tengo las dos cucharadas de mantequilla. Lo primero que voy a hacer es llevarlo al microondas unos 15-20 segundos para suavizarla. Ya con la mantequilla derretida voy a agregar las dos cucharadas de endulzante, en este caso monk fruit. Yo los endulzantes y las harinas que ven que voy a usar, todo lo compro acá en Colombia en VITAD. Es una página online. Abajo siempre les dejo el link con mi descuento. Si están en Colombia tienen 10% de descuento usando el código MANU10. Siempre me preguntan y siempre les diré. Así que ya con el endulzante en la mantequilla lo voy a batir bien de 30 segundos a un minuto y después agregar un huevo a la vez y el extracto de almendras. Me encanta el extracto de almendras, de verdad. No solo por esta receta, pero les recomiendo que lo consigan o incluso lo pidan por internet y lo tengan a la mano. Para mí le da como que uno olor a mazapán, a todo, que automáticamente lo hace espectacular. Bueno, de ingredientes líquidos. Lo que me falta es la leche de almendra. La voy a agregar. Y voy a agregar todos los ingredientes secos dejando las almendras picadas para el final. Vale, entonces harina de almendra, harina de coco, lebutante. Ahora el paso final es agregar las almendras picadas. Voy a agregar casi todas. Voy a dejar un poquito para poner sobre cada uno de los muffins ya en el molde y tengo el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 Celsius. Para esta cantidad nos salen exactos 6 muffins de un buen tamaño, un tamaño normal, digamos. Esta receta es muy fácil de verdad de multiplicar por las veces que quieran y hacer todos los que quieran. O incluso si para ustedes es muy tentador tener 6 muffins por ahí y viven solos, pueden hacer la mitad sin ningún problema para que solo les salgan 3 muffins sin embargo, estos en refrigeración guardan bastante bien por hasta 10 días y los pueden ir calentando a medida que los usen, así que pueden aprovechar y hacer más. Ahora simplemente vamos a poner las poquitas almendras que dejamos para decorar por encima. Y lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit, 180 Celsius, más o menos de 12 a 15 minutos. Eso fue todo súper fácil y rápido. En 15 minutos tenemos listos 6 muffins keto de almendra. El olor no se imaginan. Huele como a pasta de almendra, espectacular. Nos salieron 6 muffins de buen tamaño, tamaño normal, acá les dejo los macros por muffin. Y me gusta mucho de verdad ponerle ese poquito de almendras por encima como para que le dé una presentación un poco más especial. Lo que les decía, el extracto de almendra, digamos que le da el sabor adicional a la almendra. Cada día se consigue más fácil. Acá lo pueden conseguir en muchos supermercados, ya lo venden. Hay tiendas como una que se llama La Orquídea, que es de insumos de pastelería. Consiguen extractos y esencias de lo que quieran. Y por internet, dependiendo de sus países, en Estados Unidos, en Walmart, mejor dicho, lo que hay es opciones. Es una compra que yo creo que vale la pena y dura años. Entonces vamos a probar un pedacito. Me gusta también que las almendras no están solo por arriba, sino mezcladas en la masa. No sé si ahí se alcanza a ver, pero sé que le va a dar una textura interesante. Entonces, buen provecho. Deli, deli, deli. Un poquito de café. ¡Wow! ¡Espectacular! Les confieso, esta receta de muffins, a mí me gusta que queden bajitos de azúcar. Entonces, por eso solo dos cucharadas de endulzante, que puede parecer poquito. Si ustedes saben de entrada que a ustedes les gustan los postres, los muffins, un poquito más dulce, pónganle incluso tres, incluso cuatro cucharadas de endulzante para que quede más como un postre dulce y no solo como un muffin un poquito dulce. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te puede avisar cada vez que subo un nuevo video. Son dos videos nuevos cada día. Quiero llevarte de la mano en este proceso que sé que de una u otra forma o estás haciendo o estás iniciando. Si tú estás en YouTube buscando recetas keto, buscando recetas sin azúcar, sin gluten, es que algo en ti está preparado para comer diferente. Me encanta y me encantaría yo poder apoyarte en ese proceso. Así que, por favor, haz parte de este canal. Gracias a todos los que ya hacen parte de esta gran familia keto. Cada vez que dan like, cada vez que comentan, cada vez que comparten los videos, sobre todo. Muchas gracias por compartir porque así podemos llegar cada vez a más personas, mostrarles lo rico que podemos comer tomando control de nuestra salud al mismo tiempo. Si les gustó el video, denle like. Cuéntenme abajo cuando los hagan. ¿Qué tal les quedaron? Si les gustaron. Muchas gracias por ver el video y nos vemos mañana. Chao. Chao.